Atención con lo que va a hacer el colombiano Jason Murillo, el centro, dos hombres, la baja el colombiano formado en las divisiones menores del Deportivo Cali y de Chilena, anota no solo un gol sino un golazo para iniciar esta jornada 19 tal vez de los mejores que veremos en esta jornada por la ejecución, por lo difícil.